Producciones Muñoz TV El famoso Cholo, que está con nosotros Vamos a bailarla Ya nos acompaña 10-28, venga, acontecida siempre con Sanido Pirata Donde le está técnico Vamos a bailarla Venga ese sabor, ya llegamos A la Cholodrilla, ya está bailando el Chapudín Colorado Pa' allá, pa' allá, pa' allá Producción es el compadrito La cámara que todo lograba Producciones Muñoz TV Ya nos acompaña para el famoso hombre Para Fran Vega, para Aranza Aranza Vega y toda la banda Es Sechezar ¿Dónde anda Richard? Anda mi Richard Vamos a bailarla Toda la bandera, cumbia, mera, solidera Ya está bailando la chica Pachón Ya nos acompaña para abrocar los puñis Hoy con Sanido Pirata Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Vamos a poner el sabor, mi gente Vamos a bailarla Para Félix Centiano, para Andrés Sanz El Esribe Nicolás Romero Vamos a poner el sabor, mi gente Vamos a bailarla Desde la salida Desde la salida a la bella Y en frente al chomeca Y en frente al sonido pirata Mira nomás La cámara que todo lograba Producción es Muñoz TV Vamos a ponerle sabón Ya nos acompaña el saludo para Maya Jiménez Cantor Para Aranza Montiel Mira nomás Vamos a bailarla Ya nos acompaña Salud Faranayeli Ya llegó la Sargento Eh, eh, eh Ya nos acompaña para Javier La casa es un gusto Un placer por Uñoz TV Nicolás Romero Toda mi gente Nicolás Romero Mira nomás Vamos a bailarla Para Carla Total Y toda la familia Carranzo Ya nos acompaña Para Producción es Bicho Mira nomás Eh, 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 eh Ándale chica Pachón Ya llegó la chica Pachón Ya está con nosotros Póngale sabón Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Vamos a poner el sabón Mi gente Vamos a bailarla Producción es Muñoz TV Ya nos acompaña la gente de Perla Negra Mira nomás Un saludo y un escaseo para Celito La mueve para allá La mueve para acá Eh, eh Que valen las luces Coco Rocco Que valen las luces Yo me he consumido piratas Desde el 28 para Beca Para el olvido Desde Transisanza Mira nomás Labroso Ya llegamos Para Félix Suscríbete a Producción es Muñoz TV